La idea de la Mesa Redonda, sobre todo, es que sirva de discusión sobre los principales aspectos de comercio electrónico, bueno, veremos tanto nacional como internacional, si es que se puede hacer a día de hoy ya esa distinción. Con nosotros tenemos a dos ponentes que ya conocéis, que han participado directamente en la sesión hoy, María Fernández de Red.es y Iker Fernández. Y, pues, he querido presentar también a Maya Escobar de Fundetec, que también tiene un stand aquí detrás de Cepi Pime, y a Juan Carlos Cantón de Clave I, que también tienen stand, pueden visitarles aquí en Expo Pime. Y que vamos a empezar precisamente con una breve presentación de Juan Carlos. Para a partir de ahí, bueno, pues, iniciar un debate en el que me gustaría que, por supuesto, nos interrumpierais en cualquier momento y pudierais distribuir a través de las tarjetas cualquier pregunta, bueno, al hilo de lo que vayamos debatiendo durante la sesión. Tengo ya una pregunta, pero si os parece vamos a iniciar primero una presentación por parte de Juan Carlos. Luego también, pues, al menos que May también cuente un poco su experiencia, dado que ahí quería, María ya han hablado anteriormente. Y a partir de ahí, pues, lo digo, fuego a discreción. Cualquier pregunta, pues, por lo que sea también la mesa redonda, lo más interactiva posible. E intentar, eso sí, pues, acabar también a tiempo, antes de la una, para poder dar paso al resto de la jornada. Juan Carlos, sin más dilación. Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Cantó, de la empresa Clave Informatea. Bueno, supongo que sois todos de Elche, sois todos, más o menos. Conocéis acá la informática, la mayoría. Bueno, pues, presento dos minutos la presentación y de lo que en esta mesa, pues, a mí me gustaría hacer hincapié, ¿vale? Bueno, lo que es Clave Informática, digamos, el porqué, creo que nuestra participación es importante y podemos un poquitín hablar de este mundo del comercio electrónico. Como Clave Informática, llevamos ya más de 27 años en el mercado de las TIC. O sea, que no es algo reciente de una nueva empresa, que también es importante, pero bueno, la experiencia son 27 años. Que ya empezamos a hacer implantaciones de soluciones de comercio electrónico en el año, empezamos con temas de Internet en el año 95. O sea, que en 95, situados hace 17 años, nosotros ya estábamos ofreciendo servicios de Internet. Que en el año 2000, o sea, cinco años después, no solamente realizábamos implantaciones de comercio electrónico, sino que teníamos desarrollado una aplicación tipo PrestaShop, o tipo OXCommerce, o tipo Magento, de las que ahora conocéis, que ya desarrollaba y hacía, implantaba de forma autónoma soluciones de comercio electrónico a las empresas, a las pymes, a cualquiera. Y que por nuestras manos, por estos 17 años de experiencia en Internet, pues han pasado cientos de proyectos, cientos de empresarios, cientos de formas de ver distintos negocios y poner en marcha. Y eso, pues, nos da una visión, no desde el punto de vista TIC únicamente, sino desde el punto de vista empresarial, de estrategia, de comercio, de qué es lo que creemos o hemos visto que funciona y qué es lo que sabemos claramente cuando nos viene una empresa con un proyecto que sabemos que no va a funcionar a no ser que cambie algo en la forma en que lo presenta. Y como introducción, yo en el título había puesto claves del éxito del comercio electrónico. Pero claro, claves del éxito, por mi parte, sería presuntuoso decir, oye, estas son las claves del éxito. Entre otras cosas, porque además de muchísimas variables, porque además de múltiples variables, de estas como otras cientos, muchas de ellas, si además yo supiese que realmente la combinación de esta y esta variable es la que conduce al éxito, pues no estaría aquí. En estos momentos, realmente donde estaría sería en una isla paradisíaca, disfrutando, pues, de la buena vida, de buen resultado, porque eso sería lo realmente éxito. O sea, que cuando venimos aquí a presentar, o yo, venimos a presentar cuáles son las claves del éxito. No es que el éxito lo conozcamos o lo sepamos, nadie lo sabe. Es una combinación de unas ideas que, por supuesto, influyen esas variables, pero que sí que sabemos cuáles deben de influir positivamente y cuáles influyen negativamente en todo el funcionamiento de una solución de comercio electrónico, de una implantación. Y básicamente, yo la resumo en dos, y ya para entrar en el posible debate y las preguntas que podáis surgir. Unas son las habilidades directivas. Hay muchas más, pero yo las que quiero resaltar. Unas son las habilidades directivas y otras son las habilidades de negocio. Dos grandes grupos. No tienen por qué ser únicos esto. Es solamente estas. En negocio, podemos hablar. Es fundamental, importantísimo. Los restos de conferencias también lo han dicho. El tema de tener una buena estrategia de marketing y comunicación. Si no se tiene, prácticamente es que es el primer punto que tenemos que ver. Tener una estrategia de hacia, lo hemos oído en otros ponentes, hacia dónde vamos, no qué producto tenemos, sino qué nos quieren comprar. Lo ha hecho Iker perfectamente. Qué nos quieren comprar y qué es nuestra empresa. Qué tenemos que ofrecer a nuestros clientes. Qué nos van a comprar. Un tema fundamental, y esto cada vez considero que es importante, el tema de productos de nicho. Y aquí hay una, desde hace muchísimos años, se hablaba de pensar en local, pensar en global, actuar en local. Bueno, pues esto es fundamental, que consideramos, o considero que es fundamental, que tenemos que pensar, y dándole una vuelta a la frase, tenemos que pensar en global y actuar en local. Pero también podemos hacerlo al revés, que podemos actuar en local y pensar en global. Porque hoy en día ambas pueden ser totalmente viables. Pero es muy importante que nos especialicemos, que vayamos a un nicho. No podemos ser generalistas. No. O somos muy buenos en algo muy específico o lo vamos a tener muy complicado tener una buena estrategia que podamos competir con grandes empresas, con grandes corporaciones a nivel mundial. Entonces, Internet nos da la posibilidad de que, aunque estemos en local, podamos, a nivel mundial, actuar sobre nichos muy y cada vez más específicos, muy concretos. Que sean escalables. O sea, no vale que sean productos o servicios que la escalabilidad esté comprometida. Tenemos que pensar ya en movilidad. O sea, olvidaos, yo por lo menos lo veo así, olvidaros de aplicaciones para PCs. O sea, el tema de aplicaciones para PCs estarán ahí, durarán lo que tengan que durar, pero nos vamos ya a soluciones de que los móviles van a ser realmente, son ya, la pata en la cual todos los usuarios interactúan o en los tablets, o prácticamente nuestra solución de comercio, nuestra tienda online no va a tener el éxito. Y simplemente os aconsejo, aquellos que tengáis smartphones con Android, que visitéis, ingres, ingres, como ingresos sin la O, y dos S, punto com. Es un juego que ha lanzado Google con los smartphones para poder, a través de los Google Maps, o sea, del propio Google Maps, interactuar localmente con usuarios que no conoces en la propia ciudad. Recorriendo o viendo dónde estás, moviéndote, y en función de dónde estás moviéndote, hay dos bandos, y esos dos bandos luchan por ganar energía o evitar que esa energía. Eso, esa movilidad, ahí el tema de la gamificación de los juegos, va a ser uno de los, fundamentalmente, unos puntos importantes. Y el tema de la automatización. Esto nos viene a diario. Muchas empresas vienen que montan la solución de comercio electrónico, me estoy excediendo un poquitín, y resulta que quieren montar una solución de PrestaSoft de 100 euros gratuita, y sin ninguna integración con su solución de gestión, de facturación. Esto está abocado al fracaso. O dedicas recursos, que es lo que no hay que dedicar, porque se puede automatizar a que todo esté integrado con su gestión, con su facturación, con su stock. O si tienes que tener dos personas, una para tu gestión y otra para mantener la web, al final, a los tres meses, no se lleva. Y esto es fundamental, que esté integrado todo lo que implantéis con vuestra gestión, vuestro día a día, que esté automatizado. Y en el otro gran grupo, y con esto ya acabo, que eran las habilidades directivas, la formación de los directivos, de los ejecutivos, la implicación, y, fundamental, el bajar al suelo de la parte directiva, porque no puedes, o debes delegar, pero conociendo lo que delegas. No puedes decir, cómete el marrón y saca esto de adelante. Tener buenos profesionales a tu alrededor, y si no los tienes, buscar a buenos consultores, a buenas empresas que están a nuestro alrededor, aquí en Elche, o en las cercanías, que nos pueden ayudar a llevar a cabo. Pero no como empresas que nos van a vender, no como proveedores, sino como consultores, como socios. Tenemos que buscar socios en el camino. Y dos últimos, que son, marcarse hitos, si no nos marcamos unos hitos y unos objetivos. Y si no, los medimos, al final, todo va a ir un poquitín, un totum revolute, en el cual no sabemos realmente qué es lo que está fallando, ni cuándo está fallando. Y falta uno, y enlazo con la presentación de Iker, no nos habíamos puesto de acuerdo, que es el más importante, o es uno de los más importantes, pasión. Todo lo que tengáis que hacer, todo lo que tendréis que aprender, viene desde el punto de vista de la pasión. Desde el corazón, será realmente una solución de éxito. No tiene por qué ser éxito únicamente económico. Puede ser un éxito, además, de vida. Pero con pasión llegaremos. Sin pasión, con el resto de los elementos que hemos visto, ¿podremos tener éxito? Bueno, pues relativamente económico posiblemente, pero a lo mejor no es lo que nos llena. Y nada, simplemente como introducción para lo que teníamos, y a partir de ahora, no sé si hay otra persona y estamos a vuestra disposición. Me gustaría dar paso a Mike para que se presente y también cuente lo que está haciendo Fundetec al respecto, su experiencia en el comercio electrónico. Antes de dar paso a las preguntas, aquí tengo la primera y también tengo mis propias preguntas para comentar entre todos y, de nuevo, os animo a que nos interrumpáis en cualquier momento y podamos un poco debatir más todo este mundillo. Muy bien. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que lo más importante es el diálogo, que luego podamos la conversación. Fundetec es una organización, una entidad público-privada. Eso que ahora está tan de moda, no sé si lo habéis oído varias veces ya, entre todos, sobre todo entre los políticos, lo que es la colaboración público-privada, que nació en el año 2000. En concreto, estamos participados por el Ministerio de Industria a través de Red.es y, además, por empresas multinacionales líderes en el sector de tecnología, como puede ser Telefónica, Alcorte Inglés, Intel, Google, ONU, varias empresas que apoyan. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos desarrollar la sociedad de la información en aquellos sectores donde aún todavía entendemos que puede avanzarse mucho más en este país. Y, en concreto, en dos ámbitos. Ciudadanos, por una parte, y pymes, micropymes, casi nanopymes y autónomos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de diferentes maneras o cómo lo intentamos hacer de diferentes maneras. Primero, estableciendo diálogos muy fluidos con los ámbitos más sectoriales de cada una de las pymes, de las asociaciones, con los colectivos que trabajan con las asociaciones de pymes. Por otra parte, estableciendo un marco que llamamos Foro Pyme, que es donde todas esas sectoriales intentan, junto con nosotros, ver cómo pueden avanzar, al mismo tiempo que avanza la tecnología, y cómo pueden aprovechar en cada uno de esos sectores lo que ofrece Internet. Y después, no sé si habéis visto, el stand de CBI Pyme, junto con la Oficina de Patentes y Marcas y la DGI Pyme, desarrollando lo que es informar a las propias pymes y empresas sobre el registro de las marcas y el patentar aquellas innovaciones que muchas veces no realizan por puro desconocimiento. Llevar ese conocimiento y explicarles por qué es necesario patentar y registrar marcas. Luego, nos hemos centrado mucho en analizar qué es lo que está pasando en el sector respecto a Internet y respecto al comercio electrónico. Y en este caso, anualmente, desarrollamos un informe que llamamos Informe Pyme, que nos da una serie de datos de cómo va avanzando y cómo está progresando en el ámbito de las pymes, la incorporación a Internet. En concreto, lo que estábamos hablando, comercio electrónico, os voy a dar solamente dos datos. Decir que las pymes que venden a través de Internet en nuestro país, que tienen entre cero y dos empleados, son el 2,2%. En comparación con las empresas pymes, también, que tienen entre 50 y 249 empleados. Estamos hablando que venden a través de Internet solo el 19,1%. En cuanto a cómo compran esas mismas empresas, entre cero y dos empleados, vemos que compran solo el 10,1%. Y que las empresas que tienen menos de 249 empleados compran el 30,7%. Daros cuenta que todavía nos queda muchísimo trabajo y mucho por hacer, porque realmente la penetración no es lo que debería. Y luego planteamos, antes estábamos un poco organizando la mesa, temas de futuro, cosas que son importantes. Estamos viendo que hay muchísimas oportunidades en este momento, que hay desarrollo de proyectos muy interesantes, como pueden ser todo lo que estaban hablando ahora mismo, todos los temas de movilidad, y muy centrados, sobre todo, en temas vinculados con las Smart Cities. Ahora mismo, Elche, desde hace dos semanas, se incorporó a la Red Española de Ciudades Inteligentes, que en este momento lo forman 30, y es muy importante el papel que pueden jugar las pymes locales en el desarrollo de las Smart Cities. Tanto sean vinculados al turismo, como puede ser Elche, como otras alternativas y otras ciudades que están más vinculadas en otros ámbitos, como puede ser la energía, la movilidad, el medio ambiente. Hay oportunidades de negocio. Hay un tema que se está desarrollando, que es todo el tema de Open Data. Temas como la utilización de datos masivos para saber dónde se está generando. El negocio, el BBVA en concreto, en este momento tiene un proyecto muy interesante, que analiza todos los datos de las datáfonos que cogen las tarjetas. Dan una serie de datos tan tremendo de movilidad, de flujo de personas a la hora de poder establecer un negocio. Todo ese análisis puede servir de una manera local, de una manera muy importante para el desarrollo de negocios locales. El tema del mobile commerce es muy importante también. Todo lo que se puede ofrecer, todo lo que se puede innovar y todo lo que se puede avanzar en ese ámbito. Yo creo que es importante pensar que no debemos de tener miedo a la tecnología, todo lo contrario, sino que tenemos que innovar con ella y poder desarrollar proyectos que tengan que ver con Internet, con la movilidad y acompañar a estos nuevos modelos de ciudades que se están creando. Yo creo que luego ya podremos hablar más sobre estos temas. Fenomenal. Nada, muchas gracias May por la presentación. Y a partir de ahí, si os parece, bueno, había una pregunta primera, directamente para María José, perdón, para María, con respecto a los programas o los talleres sobre comercio electrónico. Bueno, pues un poco si están financiados por fondos, bueno, que están financiados por fondos europeos. ¿Dónde y cuándo se imparten o si hay algún calendario? Entiendo que están en la página web, pero bueno, si quieres comentar algo al respecto. Ahora mismo ya hemos terminado de impartir los que correspondían a la edición de 2012. Entonces, el calendario de 2013 todavía no lo tenemos cerrado. Probablemente será a partir del mes de marzo y lo que sí es que los anunciaremos en la página web. En la página web de Vendese a Internet estarán anunciados todo el calendario completo desde principios de año. No tenemos todavía identificados los puntos concretos, en qué provincias van a ser, pero probablemente serán en todas las comunidades autónomas en las cuales vamos a actuar. Y entonces seguramente en Valencia pueda, vamos, en la comunidad valenciana puede ser que haya alguno, pero a día de hoy no os puedo decir el calendario porque no lo conocemos. Muy bien. Bueno, pues a partir de ahora yo me voy a permitir, dado que estoy de moderador, ya pues compartir determinadas inquietudes casi casi filosóficas con el resto de los ponentes al respecto de todo esto. Lo primero quizás algún dato, hasta qué punto efectivamente se habla, y ahí permitidme que sea un poco quizá crítico o pepito grillo con lo que se está hablando de comercio electrónico en general. Desde luego, evidentemente es una oportunidad, así se ha demostrado en los países más maduros, donde estamos hablando de escenarios de comercio electrónico, a ver, no en Silicon Valley ni nada por el estilo, sino básicamente en Francia, Alemania o Reino Unido, donde por ejemplo el volumen de comercio electrónico en Reino Unido siete veces el español. Ya no es un 15, un 20, no, no, es un 700%, un 400% en Alemania y casi un 300% en Francia. ¿Qué sucede? Bueno, pues que evidentemente son países que han sabido aprovechar mejor internet y que han visto la oportunidad de venta con mayor celeridad que todos nosotros. A mí hay un tema que me llama como español casi poderosamente la atención y me duele personalmente. Es que cuando hace 15 días puse en la tele a esto de las 10 de la noche resulta que vi un anuncio de una empresa alemana, que es una empresa, un pure player, una empresa que solo vende en internet, que se llama Zalando, que lo conoceréis además estando en Elche, esto obligado a referencia a hablar del sector del calzado, que está haciendo una campaña en prime time dirigida al público español. Se está anunciando una empresa alemana que nos vende zapatos a los españoles. Esto es algo así como si nosotros vendemos, pues no sé, ni veras a los esquimales. Esto demuestra hasta qué punto o espabilamos como país y que las empresas se den cuenta de que esto va en serio o realmente nos enfrentamos a una situación de franca desventaja competitiva en la medida en la que los países más maduros ya han interiorizado todo esto, ya están utilizando estrategias de comercio electrónico para venta nacional, pero sobre todo para venta internacional. Entonces, al hilo de todo esto y precisamente, como ha comentado antes María en su intervención, la parte estratégica, la definición antes de entrar a pensar en qué tecnología uso, qué plataforma, cómo la integro, etcétera, etcétera, sino qué pensáis o cómo veis esta situación de si realmente el comercio electrónico es una oportunidad, pero también puede ser una amenaza para todos aquellos sectores que no miran a su alrededor y no vean que realmente un competidor que a lo mejor hace dos o tres años no existía, ahora en tres o cuatro años se está quedando con el mercado, por un lado, y quizás algún, antes me he quedado con lo que ha comentado Iker, de que hay muchos sectores que están viendo que Internet al final lo que les hace básicamente en muchos casos es disminuir sus ingresos, es decir, el mundo de los medios de comunicación que vivían confortablemente, bueno, pues en un modelo de negocio basado en publicidad y pago, al final yo compro un periódico y acabo pagando, bueno, ya Internet al final, desde el momento en que el consumidor se ha trasladado a Internet y quiere y está acostumbrado a cuestiones o información gratuita, plantea un modelo de negocio complicado para muchas empresas, quizás es un poco el punto de partida que parece que en muchas ocasiones las empresas españolas no acaban de interiorizar, primero tiene algo que ver si realmente hay negocio detrás de lo que voy a hacer en Internet, entonces es un melón que abro para que por supuesto comentéis lo que queráis, no sé si, y creo, un poco por alusiones, ¿no? Bueno, pues muy bien, gracias. Lo que yo pienso es que esto es como la vida misma, o sea, al final no podemos estar, es cierto lo que decías, si ves un anuncio en la tele en prime time de lo que podría ser un competidor, pues sí, es cierto, y si es una empresa alemana o como si puede ser una empresa americana o checa, da igual, es la vida misma, es decir, igual que en el mundo offline, pues el de Enfrentes, el competidor será el del barrio, el de tu barrio, la panadería de Enfrentes y se ha acercado a vender pan o ha puesto las tostadas. No pasa nada, es mi planteamiento, es decir, no pasa nada, asumamos que esto es así, lo que hay que hacer es despertar, como bien decía Juan Carlos, hay que despertar, pero bueno, vamos a empezar a también a ser conscientes de que lo que decíais también que los modelos de negocio hay que reinventarlos. Tampoco hay que empezar de cero, por ejemplo, Juan Macías comenta en un post de su blog que en la fiebre del oro era mejor construir palas. Los que se hicieron ricos o los que hicieron dinero fueron los que construían palas para los mineros que querían comprar los terrenos en la fiebre del oro y compraban los terrenos para hacer las minas para sacar oro. Es decir, la gente se centró para sacar oro directamente en el resultado final y resulta que el modelo de negocio fueron para los intermediarios, para los que vendían las palas, para todos los mineros que querían sacar oro. Es decir, lo que hay que hacer es estar despiertos, despierta, estate un poco avispado, estate ahí en acción, no hace falta tener un montón de conocimiento de tecnología. Para eso tenemos a gente especializada, ¿no? Entonces, ellos nos asesoran, pero ellos lo que nos van a decir, como buenos adhesores, es bien, pero tú, ¿qué modelo de negocio quieres crear? Por ejemplo, Groupon o Descontalia son empresas que eran como los vendedores de palas, en el fondo. No han inventado nada. Ahora los medios de comunicación lo que hacen es, lo que están haciendo es reinventarse y llegan a acuerdos con empresas como Descontalia en el que ofrecen paquetes, productos, en el que gano un margen de lo que tú estás vendiendo por Descontalia. Yo soy un medio de comunicación, vendo la botella a Bezoya y lo vendo a través de Descontalia. Fantástico. Y entonces yo llego a Bezoya y te digo, en vez de venderte publicidad, lo que te vendo es que de lo que tú vendas, win-win, ganar-ganar, de lo que tú vendas yo me llevo un margen. Es decir, se están reinventando, todavía lo que les va a costar, se están reinventando. Por tanto, y ahora ya os dejo un poco también, el modelo de negocio, pues puede ser también los intermediarios a despertar. Sí, yo creo que una de las diferencias, y lo he comentado antes, es la especialización, el nicho. O sea, ya no solamente nos vale vender un producto en el comercio local, generalista, porque ese producto local generalista lo vendemos nosotros, pero lo venden ya no solamente nuestros vecinos competidores, sino a través de Internet cualquiera de Alemania, desde Alemania o desde China. Da igual, en ese sentido. Entonces, yo creo que el valor tiene que ser la especialización al máximo, no un poco, sino al máximo, de tal forma que sea muy difícil que un competidor generalista pueda entrar, porque no va a ser un negocio para él, su negocio estamos hablando de volumen, no de especialización, en el cual en esos nichos los márgenes son mucho mayores y además podemos llegar a áreas, a lugares, no solamente que también en local, sino a un ámbito nacional o internacional de una forma mucho más sencilla, porque estamos vendiendo algo muy específico que solo unos cuantos de empresas o comercios electrónicos a nivel mundial van a tener. Entonces, yo creo que por ahí es una de las líneas fundamentales, la especialización, y romper un poquitín, es decir, el vender sin ningún valor añadido, o sea, porque hoy vender un litro de leche no nos aporta nada, ni a un comercio, eso va directamente, ya no solamente a grandes superficies, sino a Alice, directamente decir, oye, todas las semanas o todos los meses mándame a mi casa un paquete de leche y automáticamente lo voy a recibir. O sea, que esa yo creo que es una de las estrategias que a nivel de pequeño de las pymes se deben de emprender y de lo antes posible. Además, es algo fácil porque todos tenemos esas ideas y lo único es plasmarlas después en una estrategia comercial porque es fundamental. Las ideas por sí solas no valen para nada. La estrategia sobre esa idea es la que nos va a hacer que vendamos y que funcione nuestra idea de negocio. Yo también quería añadirme, estoy con Iker, el tema del desarrollo de negocio, los modelos de negocio es muy importante y estamos asistiendo a cambios importantes incluso a la incorporación de empresas sociales de base tecnológica. Y eso me refiero a proyectos que en este momento se están desarrollando como tarifas blancas, por ejemplo, que es un grupón para desempleados y lo que hace es aportar por una parte grandes descuentos a personas que están en situación de desempleo pero al mismo tiempo desarrollando la pyme local y aportando clientes. Es decir, que al final sentándonos a intentar crear algo diferente utilizando como herramienta las tecnologías en internet se pueden conseguir proyectos muy interesantes y donde todo el mundo gana. En concreto el otro día también hablando en un foro de mujeres rurales que son pymes ganaderos en su mayor parte, os comentaba el día anterior en el país, no sé si lo habéis visto, que ahora mismo ya una vaca puede mandar un SMS a su propietario. Y ese SMS lo que le está diciendo es cuando tiene el celo la vaca. Es decir, que si ya incorporamos internet de las cosas, temas de sensores, podemos estar ofreciendo un servicio increíble a gente que en este momento, pues el tener que subir al monte a saber la situación en la que está la vaca, pues el solucionarle ese problema puede ser muy interesante. Yo creo que innovar no solamente la tecnología, que efectivamente para eso están las empresas de tecnología, sino simplemente cómo intentar ver cómo a nosotros nos puede ayudar para diferenciarnos y para establecer un nuevo modelo de negocio, la tecnología. Yo creo que conocerlo es lo importante y no es saber las posibilidades que ofrece. Una pregunta. No, no. Yo tengo un negocio que está en todas mis ventas, pero se ha hecho un negocio que se lo vea en el 20% a través de un cliente. Yo tengo una serie de productos, toda la gente compra con el internet, eso también funciona, lo que ocurre es que lo que nosotros hemos visto que cuando hablamos de compra con internet… Las personas que hablamos de este tema siempre asocian internet con el low cost, entonces es una barrera muy importante que nosotros no tenemos un producto precisamente económico, tenemos un precio de producto medio-alto… ¿Qué tipo de artículo es? Si quieres luego te lo digo, pero no se viene al caso. No es por situarlo también. Vale. Ponte, es que no te oigo, no. Ah, es que si no me oigo mucho, me da miedo. Entonces resulta que, claro, yo creo que eso la culpa, si puedo decirlo, la tiene el tema de locos, los vuelos baratos, es que yo entro en internet y me he cogido un móvil mucho más económico, es que cuando compro una tarifa de móvil o de lo que sea es mucho más económica. Y luego también creo que el tema de la compra por internet tiene que ver mucho con la idiosincrasia del país. Antes se mencionaba Alemania, se mencionaba países del norte de Europa, donde no son tan dinámicos como nosotros. O sea, si de hecho tú vas a Alemania, a las ocho de la tarde no encuentras nada abierto. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que la compra por internet es mucho mayor que en un país de los que nos gusta es salir. Y ya que salimos, ¡puala! A comprar, ¿no? Entonces estos dos puntos yo creo que es algo que, el segundo es algo que tiene que ver con nuestra propia personalidad de los países sureños. Y por otra parte, el anterior sí que es algo que yo creo que debería de curar. No sé de qué forma, vosotros son los técnicos los que sabéis de esto. No sé si me estoy explicando. El tema del loco, o siempre que se habla de internet, ¡ah! Pero entonces me va a costar más barato. No tiene por qué ser más barato. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo quiero también poner este tema en la mesa, ¿no? Yo, el tema del loco es una, no es una tendencia, es algo que está ahí y yo creo que no va a desaparecer. Está claro que si no aportas nada más que producto, pues está claro que el usuario lo va a comprar al más barato. Si no aportas nada al más barato, donde sea. Aquí, en China, donde sea. Tendrás que aportarle tú algo, algún diferencial para que ese cliente, su usuario, te lo compre a ti a un precio más caro. Si no, no tiene ningún sentido lo que está comprando. Sería tonto. Si lo tengo aquí a 10 y aquí lo tengo a 5 y es lo mismo, son botes de leche, pues, al de 5, punto. No, se trata de que hemos encontrado un mismo mercado importante, donde tenemos un producto de alta calidad, un precio muy razonable, no tenemos competencia en cuanto a ese producto, pero sí que es cierto que la relación… Vaya, hombre, al final eso lo tengo que dar aquí. La relación que existe mental rápidamente cuando vamos a internet, ¿entonces no va a costar más barato? O sea, ¿cuándo se va a curar? Es que no tiene por qué ser. Bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, pero eso tampoco es que haya ninguna política exacta que hacer, ¿no? O sea, no puedes, de repente, concienciar a todo el mundo de que comprar por internet no siempre tiene por qué ser más barato, pero igual que cuando tú vas a comprar, pues, a una cadena de supermercados muy barata y luego compras en la tienda del gourmet que está al lado. Son compras distintas, ¿no? Sí que es cierto que la gente muchas veces decimos, pues, nos vamos al outlet que tiene una marca determinada o esto me va a resultar mucho más barato porque no hay intermediarios, ¿vale? Pero eso yo creo que es una cosa que igual que todo se va a ir modificando. Lo que sí tienes que tener es un producto o un servicio en torno al producto competitivo. O sea, ir a precio solamente, pues, está destinado para las grandes cadenas. O sea, ir a precio una pyme nunca va a poder competir, tiene que competir en producto. ¿Cómo puedes paliar eso? Pues, luego que con una estrategia de marketing y de posicionamiento adecuado, lo que pasa es que, bueno, eso hay que estudiarlo bien. También tienes información sobre tus clientes, esa es la potencia que te da el comercio, que tú tienes perfectamente identificada toda tu base de clientes y puedes rastrear, ¿no? A lo mejor hay que invertir en esa parte de intentar llegar directamente más al nicho de clientes. Si yo no lo estoy planteando como un problema que tengo yo, sino como la imagen que ha llegado a tomar internet del locos, o sea, todo barato. Es que yo compro la leche, el ejemplo que decías tú, porque me sale más barata que ir a comprarla y encima me lo trae a casa y tal. Ostras, pero no es siempre el caso. No sé si me estoy explicando eso. De todas formas, también hay otros modelos de negocio que no son el low cost, como es el freemium y es los servicios que se dan gratuitamente en un inicio y luego, según ya vais, eso solamente lo permite internet, quiero decir, es en el entorno el que da y yo creo que ahí se va avanzando. Incluso se está propiciando el que las empresas tecnológicas se acerquen a los clientes ofreciendo servicios de prueba y de free. Yo creo que eso se está imponiendo y que cada vez hay que pensar más en esas posibilidades. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. El low cost es, y repito, voy a ser muy pesado con esta frase, es como la vida misma. Es lo que hay, no vamos a luchar con el tema de low cost. Yo creo que esto va a ser así. ¿Por qué? Porque es vida. O sea, si tengo el mismo producto con las mismas características a precio más barato, evidentemente voy a comprar el más barato. Salvo que en servicio sea peor, salvo que me haga o algo negativo y por eso no me compense pagar ese precio barato y en cambio tú le des en valor positivo. Bien, pero luego también hay otros nichos. Yo quiero también pensar en otros nichos. Tú decías, igual puedes ser más o menos un caso como este. Es decir, bien, hay otros sectores en los que las manualidades, como es algo tan auténtico, la autenticidad vende por Internet. Y entonces ahí puedes poner los precios, vamos a ver, más o menos competitivamente de lo que puede costar más. Es decir, ya no es a un low cost, es ya más o menos el precio de mercado, que es como si tuvieses un escaparate en una tienda. Entonces, pues hay gente que te está vendiendo muñequitos de lana y es la autónoma o el autónomo. Me voy a la gama y que luego resulta que se han hecho una marca brutal, una notoriedad de marca brutal porque empezaron a hacer una muñequita hecha de lana y empezó a tejer. Entonces, bueno, ese no es low cost. Es decir, al final es porque están haciendo para la... Hay gente de esta muñequita que la está mandando a... No voy a acordar hoy, a ver si os lo mando por correo electrónico, no voy a acordar de la marca. Pero bueno, la manda a actrices de Hollywood, a actrices de por aquí y tal. Es una marca de aquí, de España. Entonces, depende. El concepto de low cost creo que no va a desaparecer tampoco. Es algo que es como luchar contra la natura. Y además, un tema que has apuntado y no te he dicho, es el tema cultural. Sí que es cierto que físicamente, por el medio, en países del norte, pues a las 3 de la tarde, es de noche. Pero yo creo que cada vez esas diferencias son menores. Y yo creo que culturalmente, igual que se están unificando, se están generalizando en Internet, a nivel mundial, muchas tendencias, culturalmente también está ocurriendo lo mismo. Y yo os puedo hablar de la gente más joven que pueda ser yo, o incluso de yo mismo, que el tema de ir a comprar no es, para mí, un hobby. No es disfrutar. O sea, yo si lo puedo comprar por el móvil o si lo puedo comprar por la Smart TV o si lo puedo comprar por la Smart TV, mejor. Y mi tiempo libre lo digo para mis cosas. Entonces, me da igual que sea en España que haga buen tiempo, pues si hace buen tiempo en España, me iré a hacer deporte. Pero no voy a dedicar ese tiempo a irme al supermercado a comprar lo que necesito. Es lo que digo yo. O sea, con más razón para que compre por Internet, tener más tiempo para disfrutar de lo que nos ha dado la Smart TV. Sí, pero eso lo vas a tener. Lo que pasa, yo creo que en estos países que tú citas, o por ejemplo en el Reino Unido y en Francia, lo que sí que hay es una tradición muy grande de compra por catálogo, ya desde que apareciese Internet. Entonces, la gente está muy acostumbrada a comprar a distancia. Y además, yo creo que las estructuras del país, a nivel de distribución, a nivel de logística, a nivel de que la gente sabe cómo funciona el tema de envíos, de evoluciones, están acostumbrados. Entonces, yo creo que la diferencia puede venir un poco por ahí, que son países que tradicionalmente han comprado por catálogo. ¿Puedo? Con permiso. Bueno, no sé, al principio cuando dijo el compañero Iker que levantáramos la mano, los que no sabíamos mucho de comercio, yo levanté la mano. No sé si la pregunta que voy a hacer a lo mejor es baladí o es una tontería, pero bueno, si lo es, pues me perdonan. El tema de Internet que hemos estado hablando no hemos hablado nada de medios de pago. Entonces, a mí me ocurrió personalmente hace unos años, que yo por eso creo que no he vuelto a comprar por Internet, que me estafaron. Compré una cosa, la pagué y no la recibí. Y entonces, yo quiero saber también si los medios, que eso, sobre todo gente de mi edad, incluso mayores, pues somos reticentes en ese aspecto porque aún no estamos como los jóvenes que compran las entradas, que vamos, todo lo compran todo, mi hijo lo compra todo ya por Internet. Pero bueno, nosotros, entre los que somos un poco ya más mayores, nos ha pillado esto de Internet un poco de bajada, y las malas experiencias que algunos hemos tenido, quería preguntar si los medios de pago están ya, digamos, lo suficientemente, que no haya problemas. Por ejemplo, yo reticencio mucho en poner los números de cuenta, en fin, todo eso, ¿no? Si realmente está ya el comercio en Internet puesto en el tema de los medios de pago para que se hayan dejado de producir casos como el mío, por ejemplo, que ocurrió hace años, a lo mejor ya no vuelve a ocurrir. Quería saber que hablaros un poco del tema de los medios de pago. Pues bueno, contesto yo. Si es una tontería, vamos. No, 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 que va, no. Además de, no es ninguna tontería. Las grandes barreras que existen para la compra por Internet normalmente están relacionadas con la desconfianza del consumidor, con la desconfianza de dar tus datos. En muchas webs, a ver, normalmente se piden los datos de, te piden que te registres porque eso es una información muy utilizada para marketing, ¿no? Pero es que, bueno, hay también que balancear cuántos datos pides para que el usuario acabe comprando, porque si le mareas con datos ya no te compra. Pero bueno, la gente está preocupada por la privacidad de sus datos, por el tema de los medios de pago, evidentemente, y luego también por los problemas con los envíos. Esto, yo creo que técnicamente, o las medidas que se han puesto, han ido mejorando, ¿no? Pero, y la gente, en realidad, confiamos cada vez más. Lo que yo creo que sí que es importante es el tema de los sellos de calidad, ¿vale? Hay muchas páginas web donde se compra que tienen un sello de calidad de quien sea. Y que ese sello de calidad, además, te garantiza de alguna manera que comprar allí tiene unas características seguras y adecuadas. Y que eso te va a servir, por ejemplo, también, a veces, para la resolución de conflictos, como el caso que tú comentabas antes, ¿no? Que es que no me ha llegado, si esa página web está con un sello de calidad, normalmente ahí ese sello de calidad tiene que garantizar o tiene que intermediar. Entonces, yo creo que ahí sí se ha avanzado mucho y no existen graves problemas. O sea, sí existen, no he puesto los datos antes, pero sí que de los usuarios que compran por Internet hay un tanto por ciento de gente que tiene problemas del tipo que tú has mencionado, ¿no? Yo creo que es un 20% aproximadamente, ¿no? De diferentes problemas que no me envían, que ha llegado mal el producto. Pero es cierto que solamente creo que es el 4% o algo así no consiguen solucionar el problema, ¿vale? O sea, pero eso es igual que cuando tú compras en un supermercado enorme y te mandan a casa y te ha llegado roto no sé qué. Pues al final se inicia un proceso. Yo creo que realmente ahí hay muchos menos problemas que en épocas anteriores. Si me permitís, antes de dar paso a la pregunta, hay un pequeño test para ver hasta qué punto este concepto de la desconciencia de los medios de pago es erróneo, realmente, ¿no? Y se ha instalado la conciencia colectiva. Imaginaros que ahora vamos a comer, yo le cojo a Iker, como es Donostierra, pues seguro que nos vamos a poner a hablar de los maravillosos pinchos de San Sebastián, con lo cual él paga, me invita a comer, con lo cual yo que soy tan hábil, me apunto los datos, la tarjeta de crédito de Iker, su fecha de caducidad, me voy al cibercafé más cercano, me descargo un software, me lo pincho en un CD y me lo llevo a mi casa. Bueno, ahí, obviamente, Iker al día siguiente lo que va a hacer es cuando vea el cargo del banco va a retroceder ese cargo, va a decir, no sé, es un poco el caso que has mencionado tú, es decir, bueno, que efectivamente, o me han mandado algo, una piedra, en lugar del cassette o del dispositivo electrónico que he comprado, lo que sé, es decir, hay un fraude motivado por el hecho más habitual en el fraude, y es que el robo de tarjeta, ¿no? En este escenario, que quizás es el más habitual o que puede estar en la mente de todos, ¿quién pensáis que realmente acaba pagando el pato del fraude? ¿Os doy? ¿Quién pensáis que es Iker, realmente? Es decir, que al final Iker se queda con el fraude. Sí, sí, por eso, tú al final vas a reclamar a tu banco, ¿no? ¿Quién pensáis que al final carga con el pato? Porque eso es un fraude, es decir, al final, evidentemente, si es alguien, una mafia rusa, pues lo que va a hacerte es, por múltiples medios, robarte la tarjeta y utilizar tu tarjeta en otros medios, en otras webs. Entonces, ¿pensáis que, por ejemplo, son los bancos los que acaban pagando el fraude? ¿O el vendedor del software? ¿Qué pensáis? ¿Quién pensáis que es el vendedor del software? ¿Quién pensáis que es el banco el que acaba asumiendo el fraude, y decir, bueno, yo tengo un seguro? Fijaros que es curioso, porque, como sabéis, y esto yo creo que a esta altura ya lo sabemos, sí, pero los bancos nunca pierden. Esa es una de las conclusiones del mundo del año. Eso ya lo sabemos, ¿no? No hay nadie de la banca, ¿no? Alguien se lo cargan. Y, curiosamente, el gran porcentaje de fraude, el mayor impacto del fraude, viene del lado del vendedor. Es decir, curiosamente, el que tiene problemas en internet realmente es el que vende el producto. Porque el verdadero problema del fraude online no viene tanto del vendedor, que los hay, y gente que al final, efectivamente, pues te vende una televisión, cobra y cierra el chiringuito y le ha dejado el pufo. En ese caso, sí, al banco. Pero, en general, viene por el lado del comprador, del gigantesco negocio que se ha montado por el robo de tarjetas bancarias. Entonces, fijaros, lo curioso, luego, en las magníficas estadísticas, por cierto, a Red.es al respecto, y un poco a lo que he comentado antes, de reticencias del comprador, etc., un gran porcentaje de los usuarios dicen, no, lo primero que se le viene a la cabeza es la desconfianza de los medios de pago. Cuando la desconfianza la tienen que tener los que venden. Porque, al final, y no es por dar ideas a nadie, si, en ese caso, Iker se da, después de esto, coge, compra algo de software y mañana llama a su banco diciendo que no ha sido él, os aseguro que la primera vez el banco le va a devolver el dinero. Es decir, que el punto débil viene ahí, del comprador caradura, fraudulento, que se ha convertido ya, evidentemente, en un negocio a escala mundial. Entonces, lo que decían las estadísticas es verdad que este punto sigue siendo un problema y que realmente es verdad que la gran, el eslabón débil no está en el comprador, sino está en el vendedor. Curiosamente, es decir, pues un poco es desmontar un mito en el que yo, al final, estoy mucho más protegido en Internet como usuario de lo que estoy en el mundo físico, porque en el mundo físico me acabo de identificar, acabo de firmar o con una firma o ahora con el estándar MV, pues con el PIN, me estoy identificando que soy yo, cosa que en Internet no. Pero yo como usuario estoy seguro de que si toma el número de cuenta no importa, te compras ese número de cuenta, no lo va a coger nadie. Fíjate, ahí hay una serie de protocolos de seguridad, aparte de lo que ha comentado María de Sellos, que efectivamente garantizan que esos datos están, digamos, cifrados a un protocolo de seguridad que hace que nadie pueda interrumpir, bueno, nadie en seguridad informática siempre ha hablado con muchas comillas, pero que hay un porcentaje bajo de probabilidades de que eso sea comprometido. Pero el problema real es del que vende y es que en quien tiene que montar su sistema de gestión de fraude, hablar con el banco, hablar con PayPal, hablar con los medios de pago, los principales jugadores y decirles, oye, mira, ¿cómo me garantizas que en este caso de fraude voy a tener el menor fraude posible? Por eso, sí, sí, pero es que sí que es un punto importante que daría para hablar muchísimo más, pero básicamente es... ¿Al banco? Un poco, un poco de todo. Todas las partes intervienen, pero fundamentalmente el que te va a dar el paso es el banco. Si el banco no te da el TPU virtual, date por... Luego, otra cosa es que la parte técnica la tenga que integrar tu empresa de desarrollo, pero la negociación, el precio, la comisión, te voy a cobrar un 1% por transacción o no como sea, eso te lo tiene que dar el banco. Por cierto, gran problema de este país es que los bancos aborrecen de este tipo de negocio porque no les es rentable, esto no lo van a decir, ya que estoy grabando, que no lo están grabando, pues es uno de los problemas que denunciamos directamente a través de la asociación, etc. Es que realmente los bancos, salvo para grandes cuentas o grandes clientes con mucho movimiento en Internet, no son especialmente partidarios para una solución a pymes. Pero ni a grandes clientes, ni a grandes clientes. Te digo, nosotros tenemos ejemplos y además es una empresa de aquí de Enche que vende factura por Internet miles de euros diarios, miles de euros diarios y que todas las ventas que realiza a través de tarjeta de crédito tiene que tener, dejarlas en depósito el 50% de lo que fuera durante dos años. Correcto. Dos años al 0% tiene que dejar el depósito del 50% en una cuenta del banco renumerada al 0%. Fijaos. Por si eres fraudulento tú o por si pasa algo que el banco evidentemente se cubre las espaldas. Hay una gran carencia en el concreto del mercado español. ¿Soluciones hay? ¿No ocurre también en otros países? No, ni muchísimo menos. Yo en otros países, experiencia en otros países no la tengo, ¿vale? Sí que hay experiencias a nivel de medios de pago que trabajas con fuera, por ejemplo, Paypal y demás, digo que no ocurre eso pero también los costes son mayores. Yo como soy la de las tendencias, lo que vamos a ver es el pago a través de NFC. No sé si conocéis lo que es la tecnología NFC pero va a ser utilizar el teléfono móvil como si fuese nuestra tarjeta de crédito. Entonces, ahí todavía vamos a tener que rizar el rizo y plantearnos también modelos de negocio que incorporen esa fórmula de pago física y también como comercio electrónico. Pero está a punto ya de empezar. Para contestar al compañero que ha hecho esa pregunta, a nivel usuario todo tiene una evolución e internet no va a ser menos que otras cosas. A nivel usuario lo que se ha sacado es el hecho de sacar tarjetas concretas con un importe concreto dentro de tu propia cuenta, digámoslo así, creas una tarjeta electrónica y de esa manera por ahí no te pueden cazar. Y a nivel de Paypal, si no estoy equivocado, si alguien sabe más que yo que lo diga, pues me parece que no se cobra hasta que no pasa un periodo de tal forma que se garantice conforme va evolucionando la situación pues se van sacando nuevos medios. A mí lo que realmente me preocupa de todo lo que llevo yendo estos dos días y en Mustang que estuve también en unas jornadas hace poco es que siempre vamos a remolque del mundo anglosajón. Yo estoy de acuerdo con este otro señor también en que quizá necesitamos personalizar un poco nuestro comercio electrónico nuestras tendencias y ser más prácticos con lo que realmente queremos. Oigo hablar mucho de ilusión, oigo hablar mucho de pasión, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Si no realmente, si no creemos en lo que hacemos, mal vamos porque va a ser flor de un día. Pero hay que concretar. Yo he venido a escuchar algo que me conmueva, por así decirlo, algo que me impresione, que diga, bueno, yo voy a sacar de aquí y tal y cual. No somos ingleses, no somos americanos, que parece ser que hasta que ahora los chinos les peguen la patada van a ser los dueños del mundo. Pero tenemos que concretar más. Quiero oír algo, me gustaría oír algo que realmente me ayude en mi negocio. Quiero que, si es posible, alguien me diga, mira, esto se mueve por aquí, pero con más concreción. Es todo muy tendencia, es todo muy, parece que, sí, te vamos a explicar, te vamos a decir. Realmente, creo que el gran problema que tenemos como comunidad y quizá por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado es que somos muy poco prácticos. No voy a hacer apología de lo que viene al caso ahora mismo, pero creo que deberíamos ser un poco más concretos y, sobre todo, si nos podéis traspasar, vosotros que sois los que estáis ahí a la hora de liderando, digamos, esta corriente, intentar hacer un cocido español, por decirlo de alguna manera, con algunas pizcas americanas, con algunas pizcas anglosajonas, pero algo que realmente nos llegue de una forma más directa, más realista, porque, como digo, me pierdo, me pierdo en que seamos siempre el vagón de cola del mundo anglosajón. No sé si me comprendéis lo que os estoy diciendo. ¿De acuerdo? Responder las dos cositas que quería añadir a estas dos personas en cuanto a lo que... El comercio electrónico, va a avanzar en función de los problemas e irán surgiendo soluciones. Y, por último, pues eso, agradeceros lo que habéis aportado, que no penséis que simplemente estoy aquí para deciros que, oye, no he cazado nada. Sí, o sea, hay algo muy importante. La idea principal siempre es hacerlo con ganas, pero, sobre todo, quisiera pediros que seamos prácticos, que seamos realmente más concretos. Simplemente eso. ¿Cómo te llamas? Pascual. Muchas gracias, Pascual. Me parece una reflexión muy interesante porque al final yo creo que siempre cuando... porque es una reflexión muy personal y yo creo que cada uno de nosotros los que estamos aquí nos hacemos esa reflexión personal para nuestro propio negocio, para nuestra propia empresa. Entonces, yo solamente te puedo contar de mí y como te digo que solamente puedo contarte de mí, no te puedo contar de ti. Es decir, yo para poder darte una... Primero, yo no voy a darte una solución. No te voy a poder dar una clave. Solamente lo que te puedo es decir cómo lo he podido hacer yo o cómo lo hacen otros. Y eso, cómo lo hacen otros, es sabiendo exactamente cómo es tu negocio, a qué te dedicas, de qué manera lo estás haciendo. Es decir, para... Yo no te voy a decir... Yo no tengo fórmulas mágicas. Ya lo siento, defraudarte. Lo que sí te puedo decir es que tienes que identificar quién eres. Y entonces, ahora te cojo, te hago así y te digo... Pero de verdad, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué vendes? ¿Qué te compran? ¿Quieres algo más concreto que te pregunte? ¿Qué quieres hacer? ¿En Internet o fuera de Internet? Entonces, ante eso es decir, bueno, vete respondiendo. ¿Esto qué pasa? Las respuestas las tienes tú, Pascual. Esto es lo difícil, lo duro de la historia. Esa es la parte difícil para llegar a lo concreto, que es lo sencillo. ¿Seguro que te he dejado peor? Lo siento. Lo siento, no ha sido mi objetivo. No ha sido mi objetivo, ¿eh? Sí, básicamente, y te digo, estoy de acuerdo con eso que has expuesto en tu alocución anterior. Es algo más sencillo como explicar, tal vez, y esto se me ocurre a mí, esto es de mi propia cosecha, bueno, pues, ¿qué es lo que a la gente, digamos, yo creo que el mercado español dentro, español e internacional, luego, no vamos a entrar a exportar ya, porque si no sería inmenso, pero digamos, dentro de lo que aquí concretamente a mí me preocupa, es decir, ¿qué es lo que hay que concretar? Seguro que hay un chasis básico de una serie de cosas que hay que tener claras para empezar, y yo creo que la inmensa mayoría de los empresarios no tienen eso ni siquiera claro, al margen de lo que cada uno necesita, pero todo tiene un armazón. Entonces, yo creo que, pues, no lo digo por vosotros solos, que ya os digo, yo creo que habéis hecho una exposición magnífica, pero que sí que quisiera trasladaros que quizá nadie os dice nada, ¿eh? Y como nadie os dice nada, pues, todo parece que está bien, lo de siempre, si nadie aporta nada, ahí nos quedamos. Entonces, yo creo que hay unos, un chasis que evoluciona cada cierto tiempo en el cual, pues, la gente debería saber que tiene que haber, por ejemplo, mira, no te metas en esto, no sé quién de vosotros lo explicaba, porque si no hay margen, si no hay realmente idea de negocio, no vas a hacer nada. Sabes que tienes que tirar por aquí, en este tipo, ahora lo que se lleva es esto, date cuenta que hay dos tipos de mercado, la gente con dinero y la gente joven, y luego están los dormidos, no sé, etcétera. Estamos fuera, si es un minuto, por favor, para... Sí, yo, ya está por mi parte, ya está. Mira, yo simplemente, muy rápidamente, mira, si tuviésemos la varita mágica de las claves, yo lo he dicho antes, yo no estaría aquí, ¿vale? Entonces, hay claves de no éxito, sabemos qué es lo que falla y lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer también lo sabemos, pero la combinación es de tantas variables que solo tú conoces en tu negocio, porque la parte técnica no tiene nada que ver, que eso es lo que es la gracia a todo esto, o sea, que si no, si fuese A más B más C, todo el mundo seríamos ricos, millonarios, y estaríamos en la playa, y esto no es así, y eso es la gracia, hay que sacarle a esa variabilidad, a esa incertidumbre, lo bueno que tiene, con todas las dificultades, por supuesto, que conlleva. Muy bien, pues nada, de nuevo, agradecer a vosotros, por supuesto, la presencia, y estamos ya fuera de tiempo, si queréis hacer algún tipo de pregunta posteriori, bueno, vamos a la sesión a acabar dentro de una hora, con lo cual, de nuevo, por supuesto, agradecer la presencia a los ponentes en esta mesa redonda. Muchas gracias.